Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a Taste Test. Yo soy Juan Massaurus y este es mi fabuloso Jhonan Perrea. ¿Qué tal estás? Jhonan, ¡qué guapo! Hoy hemos querido descubrir si se puede diferenciar en cuanto a sabor un producto que tiene gluten frente a otro que no tiene gluten. Por lo cual hemos traído galletas de dos sitios iguales, pero unas tienen gluten y las otras no tienen gluten. Estas galletas nos las han dado justo ahora y no sabemos cuál tiene gluten y cuál no tiene gluten. ¿Empezamos? Venga, así que vamos a ello. Empezamos por la pequeñita o por la grande, tía. ¿Cuándo comemos primero la pequeñita o la grande? La grande. ¿La grandota? No, tú la pequeña. Cuidado. Vale, tú la pequeña y yo la grande. Vale, ok. Vale, una, dos y... ¡Mmm! ¡Qué malo! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué malo está esto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya le noto el gluten! Que lo vais notando, ¿eh? Las chispitas. Noto el gluten porque tengo alergia, te imagino. ¿Cuál piensas que es la pequeña? Esta, porque es la pequeña. Muy bien, yo no. Romasaurus, por favor, póngase serio. ¿Cuál es la que tiene gluten? Pues espérate que pruebe la otra. No, si te piensas que no la pruebes todavía, que está prohibido. Que primero me digas si piensas que esta tiene gluten o no. Esta creo que tiene gluten y esta, maravillosamente. Vale, yo pienso que esta tiene gluten también, la pequeña, pero pienso que es la que tiene gluten, pues no es una tontería. Yo pienso que es porque es crujiente. Yo creo... Ahí lo dejo. Que esta es la que no tiene gluten, porque igual sí que noto un poquito menos de sabor. Buah, pues a mí me encanta. A mí me gusta más esta. Es que esta yo creo que es más crujiente, más crunchy-crunchy y esta es más blandi-blandi. ¿Entiendes el concepto blandi-blandi-crunchy-crunchy? Porque igual no. Sí, sí, te he dicho que yo pensaba que tenía gluten porque era crujiente. Vale, a mí me gusta más esta, pero esta sí. Juan Basaurus, a mí me gusta mucho más la grande. Pues es que me gustan las dos. ¿Te gusta la más grande o la más pequeñita, mi amor? La más grande de mi vida. ¿A mí? Porque está más blandita y sabe menos a chocolate. Es que a mí en chocolate no me gusta tanto. No, me voy a decir que yo soy pro chocolate. Y esta me sabe más a vainilla o algo así. Pues nada, toma. Para mí. Tía, que la estás rompiendo. Tía, ¿me la como? Tía, que debo verlo ahora, tía. ¿Tú te crees que esto se paga solo? No. A ver, las estamos probando, pero en realidad, bien, no sabemos cuál es la que tiene gluten y cuál es la que tiene. No, no, estamos diciendo teorías muy banales sobre el crunchy crunchy blandi blandi. ¿El blandi blandi? ¿El crunchy crunchy? Toma, toma. Pues un poco difícil es que es. Sí, en verdad estamos teorizando, pero yo creo que es que no sabría decir cuál es con y cuál es sin. La que tiene gluten es la pequeñita. Tía, ¿cómo tan buenas? ¿Cómo somos tan taste chef masters? Oh my God. ¿Qué bien te ha quedado eso? Es que bien probamos las cosas. Mira, pues me chifla, la verdad. La pregunta es, ¿sabríais vosotros diferenciar una galleta que tiene gluten de una que no tiene gluten? Os recomiendo y os reto a hacer el experimento en casa. Desde aquí hago un llamamiento a todas las empresas si tienes que hacer más productos sin gluten porque la verdad es que no hay mucha, no hay diferencia de una. Entonces, y no hay casi productos y yo creo que merecerá ver más productos sin gluten. Desde aquí, llamamiento. Así que chicos, dejadnos en los comentarios si habéis probado el experimento y os podéis suscribir al canal. También le puedes dar like y puedes ver más vídeos de este fabuloso canal. Hasta el próximo vídeo. Venga, adiós. Adiós. Chao.